Cristina, tercero el número 6, ACS Báltico Napoleón Cuarta la número 5, Alveón Jackson Corales Quinta la número 8, Alveón Jackson Esguat Tiempo empleado por la ganadora, 2 minutos 08 segundos 51 centésimas Promedio para el recorrido de los 1.609 metros 1.1986 Es por ganador, el número 3, 29 pesos con 50 centavos Y la llave ganadora, 3, 49 pesos La ganadora, Alveón King 7, obtiene de esta manera doble...